Muchas gracias a todos por venir a este súper genial panel. Estamos hablando con Blanca, ganadora del reto Webtoon del año pasado, así que todos quieren formar parte del reto Webtoon este año, presten atención, tomen nota y preparen sus preguntas para Blanca. Para los que no nos han visto antes, mi nombre es Dan Castro, soy de parte del equipo de Canvas de Webtoon de Latinoamérica y estoy con mi compañera. Jessica, también trabajo para el equipo de Canvas de Webtoon de Latinoamérica. Y estamos aquí con la estrella del día de hoy, que es Blanca. Blanca, introdúcete por face. Ok, mi nombre es Blanca y yo dibujo Marta no escrita. Ya está, ahí. Eso está genial. Está súper. Muchas gracias por introducirte. Bueno, básicamente el día de hoy queremos hablar sobre el reto Webtoon más que nada. Vamos a hablar primeramente sobre sus premios y el tiempo de participación para el reto. Jessica, tú nos puedes hablar un poquito más de eso ahorita, pero les daré una introducción a lo que todos sabemos, que el reto Webtoon tendrá muchos ganadores, 20 ganadores tendrán una licencia de Clip Studio Paint y también ganarán una beca con los editores de Webtoon de Latinoamérica. O sea, que va a estar genial. Imagínense esto, pero mucho mejor. Mucha más información, mucho más conocimiento todo en uno y mucho más personalizado, ¿no? Así que 20 de ustedes van a ganar eso. Otros van a ser 9 ganadores, ganarán 5 mil dólares y también ganarán ser una serie original de Webtoon. Y el premio número 1 es 15 mil dólares y ser una serie original de Webtoon. Así que eso es mucho, mucho, mucho. Jessica, ¿nos puedes hablar un poquito más del tiempo de participación? Empieza mañana a las 8 de la noche, hora del Pacífico, en Los Ángeles. Eso es a las 10 en México. Tenemos un conteo regresivo en nuestro Instagram, así que allí los vamos a avisar y los vamos a avisar también mañana a la hora. Ojalá que se lance correctamente a la página, pero si hay alguna dificultad técnica, vamos a comunicarnos con ustedes para asegurarse que sepan registrar correctamente. Entonces, el periodo de participación es de 1 de agosto a 28 de octubre. Así que anótenlo. Si tienen que modificar cualquiera de sus episodios o borrar episodios, háganlo antes de que se finalice el periodo de participación, ya que después no van a poder hacer ningún cambio. Se va a congelar completamente todas las entradas del concurso. Así que hagan todos sus cambios antes de esa fecha. Está muy chévere lo que estás haciendo ahí. ¿Qué estás dibujando? ¿Y qué recursos estás utilizando para tu dibujo? Ok, so, traté de elegir uno de los paneles menos spoilers que tenía para este episodio. So, la forma que yo hago mis paneles ahora para abordar tiempo es utilizo estos muñecos 3D que aparecen aquí. Bueno, aquí están los que yo he modificado, so, traigo a 10 de aquí. Y es como un muñeco ya hecho y luego lo poseo y todo eso, ¿no? Blah, 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 whatever. Entonces, ya. Entonces hago eso y luego hago un sketch encima, así bien suavecito. Y luego le bajo toda la opacity y comienzo a delinear, ¿no? ¡Qué chévere! Oye, muchas gracias por compartir tus secretos. Oye, anoten, anoten. Está muy chévere eso. Bueno, más que nada al público en este momento porque vamos a hacerles otras preguntas a Blanca, pero en estos momentos me gustaría saber si alguno de ustedes tiene algunas preguntas para, más que nada Jessica, que Jessica es la experta en el reto Webtoon. Si alguno de ustedes tienen una pregunta o múltiples preguntas sobre el reto Webtoon, ¿qué podemos responderles ahorita mismo para aprovechar el tiempo? Ya que el panel es muy cortito. Así que escriban, escriban, escriban sus preguntas. Hemos estado respondiendo muchas preguntas del reto Webtoon en la última semana. A ver, pregunta. Dice Georgina, ¿hay algún tiempo de ventaja en publicar apenas abre versus los últimos días? No. Yo metí muerta no escrita en las últimas semanas. Pero es una muy buena pregunta porque bastantes piensan, ah, no, porque lo meto de primero, entonces lo van a leer de primero y tal vez me da un mejor chance. Todas las entradas las leemos, créanme que son muchas, pero las vamos a leer todas. Así que nos gustaría que nos los muestren antes, pero al final del día es lo mismo. Así que no se preocupen por eso mucho. Dice, Mariana, ¿cómo ordenas tus capas? ¿Usas las viñetas de Comic o Clip Studio o solo rectángulos? Blanca, esto es para ti. Ah, yo solo uso rectángulos. Traté de aprender cómo usar las viñetas de Clip Studio, pero me confundí más que todo y yo solo hago esto, mira. Le pongo, le pongo así. Es una capa que dice paneles y es solamente un montón de cuadraditos así, encima de todo lo demás. Eso es lo único que hago. Ya, y mis carpetas, solamente tengo cinco. Tengo una de lineart, donde está todo lo que son líneas, otra de efectos, otra de texto, otra de colores y otra de background. O sea, cada folder tiene todas las capas que tienen que ver con eso. Muchos dirían que preparas tu arte muy bien. Soy muy desordenada, ¿no? No parece, se ve ordenado. Bueno, a ver, entonces, muchas personas ya están empezando a hacerte preguntas a ti, así que vamos a empezar por unas preguntas que nos llegaron en las redes sociales en esta semana. Entonces, te queremos preguntar primeramente, Blanca, ¿cuál fue tu experiencia creando Muerte no Escrita para el reto Webtoon? Específicamente Muerte no Escrita. Porque yo estaba ingresando con otra serie que se llamaba Estrellas de Azúcar. Esa era la serie que quería participar en el concurso. Y este, pero yo ya tenía como creo que cinco episodios ya hechos. Y luego me di cuenta de que tenía, ya tenía como un episodio y mucho desde hace tiempo que yo quería empezar a hacer esa historia, pero nunca la avancé mucho. Y dije, ah, bueno, entonces la meto nomás también porque es otra historia y doble chance. Y me puse a dibujar como dos meses, tres meses, no sé. Ya, entonces hice el tercer episodio y lo metí. Justo creo que una semana antes de que terminara el concurso. Al mismo tiempo, cambiaste por completo lo que habías hecho inicialmente. ¿Cómo te vino la idea de Muerte no Escrita? O sea, porque pusiste el primero que era la primera historia y después la última semana antes de que se cerrara el concurso hiciste Muerte no Escrita, ¿no? Actually, la primera historia que metí era una historia muy grande. Like, tenía un montón de historias del lado, adentro de esa historia. Muerte no Escrita estaba adentro de esa historia y yo simplemente la saqué y la hice su propia historia. So, así es como nació Muerte no Escrita. Qué interesante eso. Mucha creatividad en esa mente, definitivamente. Como, Muerte no Escrita es como la hermana de mi otra historia, esencialmente así. Sí. Buenísimo. Tenemos otra pregunta aquí para ti, que sería, ¿cuál fue el mayor reto con el que te encontraste antes de participar en el concurso y cómo lograste sobrepasarlo? El mayor reto fue confiar en mí misma, honestamente. Sí. Porque hubo etapas en que yo estaba leyendo mi historia antes de meterla al concurso y, no sé, se me parecía muy aburrida. Pero eso solamente era yo criticándome a mí misma. Y luego decidí confiar en mi propia serie, ¿no? Y ir adelante y publicarla nomás. Y creo que el mayor reto fue yo misma. Wow. Y eso está buenísimo porque es así, ¿no? O sea, todo está en la mente porque tu capacidad está. Sí, yo, si yo no hubiera confiado en mí misma, no estuviera aquí. Así que, si estás dudando, no dudes. Solamente hazlo. No, no sabes lo que va a pasar. Super. Nos pregunta D-Sweet Romance, ¿cómo reaccionaste cuando te enteraste que ganaste el concurso? Se me fue toda la sangre del cuerpo y me sentí muy fría. No sé si eso es bueno o malo, pero me puse y dije, ¿qué? ¿Qué es esto? No, no, no puede ser. Pero también el correo tenía un lenguaje muy, como no te decían directamente que ganaste, pero te decían que puede que seas una ganadora o algo así. Creo que es porque tienes que hacer muchos contratos primero. Entonces, yo me confundí. Me confundí mucho. Dije, ¿soy la ganadora o no soy la ganadora? O sea, hubo como semanas de que no me lo creía. Hasta que hablé con mi editora y todo eso. Entonces, ahí fue cuando empezó a hacerse más real. Pero sí estoy impactada. Muy chévere. Y muy importante que mencionaste eso de los contratos. Si llegas a ser seleccionado para el reto Webtoon, tienes que aceptar el contrato de hacer una serie original. Si no aceptas el contrato de hacer una serie original, obviamente si ganas dentro del primer premio o el segundo premio. El tercer premio no tiene serie original. Pero si ganas dentro del segundo premio o el primer premio y te contactan, tienes que aceptar el contrato hacer una serie original. Porque si no lo aceptas, entonces, técnicamente no eres un ganador. Tengan eso en cuenta. También nos pregunta, dice Shirley Nicole Manoslavas, una pregunta, ¿los cómics que participen en el reto hechos a blanco y negro con un poquito de color también serán tomados en cuenta? Sí. Pero recomendamos que usen color, ya que a los lectores y la plataforma en sí hay más preferencia a series que tienen más color. Pero sí, no hay nada de malo hacerlo de la manera que describiste. Super. Jicaro nos pregunta, ¿qué recomiendas como un buen inicio de apertura para las series? Y creo que esta específicamente, Blanca, siento que sería bueno que tú respondieras. En base a tu experiencia creando cómics, ¿qué es lo que tú piensas que ha sido como un buen inicio de apertura para tu serie? No había pensado en el inicio, más en el enganche de los primeros episodios. ¿Están hablando del enganche o están hablando de cómo empezar los primeros paneles? Están hablando de cómo empezar los primeros episodios, pero siento que tu experiencia, tu opinión es muy válida. Porque muchas personas piensan, ah, no, debería empezar con el inicio y al final, pero en verdad deberías empezar con el gancho, ¿no? Y eso es lo que tú hiciste y ganaste. Sí. Tienes que tener pequeños enganches en cada episodio, los primeros tres, y luego el enganche más grande al final. No, el que te diga, uy, quiero seguir leyendo, quiero saber qué pasa. Pero no te olvides de los primeros dos tampoco. Los primeros dos tienen que tener enganches también, para que sean más potentes. Me gustaría cambiar un poquito el tema, ya que nos pregunta Diana, ¿cuántas horas al día le dedicas a dibujar Muerte en la Escrita? Me gustaría que nos hablaras un poquito de tu experiencia al crear Muerte en la Escrita. ¿Cómo es ese proceso para ti? ¿Cómo es tu interacción con tu editor, que es Nicole, si no me equivoco? So, mis horarios de trabajar al día han cambiado desde que empecé, porque cuando empezaba yo hacía el bosquejo de todo el episodio entero antes de comenzar a pintar y colorear y cosas así, porque tenía que mandárselo a la editoria para que lo cheque y me diga si cambio unas cosas de aquí para allá. Pero ahora ya no hay tanta influencia de la editora, entonces puedo trabajar más como a mi ritmo. Yo separo mi episodio en tres partes. Uso un día para dibujarla toda, entintarla, y la mando a mi asistente para que la coloree, mientras que yo trabajo en la segunda parte. Y así voy como por seis días. Trabajo todo el día dibujando el cómic. No soy muy buena en manejar mis horarios. Desde que me despierto hasta que me voy a dormir estoy trabajando, pero siempre trato de tomar descansos cada par de horas o cuando voy a comer y cosas así. Trabajo todo el día, pretty much. Dibujo lento también y me distraigo mucho. Buenísimo. Y una preguntita, porque me parece, no sé, estoy un poco curiosa. Me gustaría saber cuánto tiempo has estado dibujando o creando historias o ideando ideas para crear contenido. ¿Desde hace cuándo lo estás haciendo? Yo diría desde el dos mil, dos mil seis. Dos mil seis. Empecé dibujando en el estilo de manga, en papel suelto en la escuela. Y desde entonces empecé a hacer historias y cosas así. Pero tuve un break de como diez años. No, no diez. Cinco años. Porque empecé a trabajar en otras cosas. Y justo cuando la pandemia vino, dije, ay, ya no puedo hacer mi otro trabajo. Entonces empecé a dibujar cómics otra vez. Y es cuando el reto webtool empezó y ya pues todo cambió. Pero ahora hago, dibujo cómics tiempo completo. Y ya no hago mis otras cosas que hacía antes. Pero de estar creando historias, sí, como más de quince años. Wow. Súper genial eso. Nos pregunta Karin Wu, ahorita que ya has desarrollado tu cómic, ¿cuál ha sido el mayor reto en estos momentos? Organizarme con mi tiempo, sí. Hay veces que el episodio sale bien en menos de una semana. Y hay veces que simplemente no pasa. Entonces eso es frustrante para mí. Ese es el mayor reto que estoy tratando de hacer que mis tiempos sean más rápidos, ser más eficiente. Todavía estoy aprendiendo. Pero tener ayuda, ayuda mucho. Para que hagan lo que es más fácil como colorear y cosas así. Mientras que tú te esfuerzas en la historia y en hacer lo demás. Y una pregunta, ¿tu ayudante llegó a trabajar contigo después de que tuviste el contrato del reto o del original? ¿O estabas trabajando con un ayudante antes de? Ah, no. Ella llegó después. Sí. Actually, lo que pasó fue que yo traté de hacer todo por mi propia cuenta. Y me lastimé en los primeros tres semanas. Me lastimé horrible. Todavía estoy recuperándome de lo que me lastimé trabajando. Y ahí es cuando empecé a hablar con amigas. Mi amiga. Ella está aquí. Se llama Hikaru Fer. Hikaru Fer. Hikaru Fer, yeah. Me dijo que, creo que me comentó que quería hacer algo así como colorear cómics. Entonces la traje. Y ahora me está ayudando cada semana a no morir. Así, eso también. Lo de mi brazo, sí, fue horrible. Me lastimé horrible. Por favor, tomen descansos. Escuchen a su cuerpo. Si te comienza a doler, no empujes porque ya son como ocho meses y todavía estoy sintiendo los efectos. Creo que la adrenalina no me dejó sentir que mi cuerpo estaba muriéndose. Y a la tercera semana ya no, no pude más. Pero ya estoy mejor, ya estoy mejor. Eso está bien. Cuídate, cuídate. A ver, tenemos varias preguntas sobre el reto webtunel. Sí, nos quedan ocho minutos, así que pronto nos iremos lastimosamente. Pero esas preguntas, sería chévere que fueran para Jessica. Dicen, hay una persona que pregunta, si alguien no acepta ser contratado, ¿el premio se pasa a otra persona? Sí, se pasa a un ganador alternativo, si lo rechazas. Y también nos pregunta Seychelles City, tuvimos más de tres episodios, ¿los jueces los leerán? El jurado solo están obligados a leer los primeros tres episodios, pero eso no nos impide que leamos más, pero solo evaluaremos los primeros tres. Si tienen una historia que ya tiene más de tres episodios y la quieren meter, por favor, enfóquense en los primeros tres, ¿ok? Y si tienen que hacer ediciones o dibujarlo de nuevo, hagan eso. Van a subir tus chances, de verdad, sí. Enfóquense en tres, no hagan más de tres. Excelente, excelente consejo. Esto está buenísimo, es verdad, como dice Blanca. Tenemos otra pregunta que es también interesante porque muchos están preguntando esto. Dice, ¿los me gusta y la popularidad de tu webtoon influyen, o de tu serie, influyen en la decisión del ganador? No, no es parte de nuestro criterio. El criterio es 50% historia y 50% arte. No es como el short story contest de la plataforma inglés del año pasado, que el engagement o la interacción era un criterio. Así que no se preocupen, aunque no tengan muchos lectores o muchas vistas, eso nos va a influir. También tenemos otra preguntita aquí que dice, ¿puedo participar si mi español no es fluido? Si participas en español, eso es lo importante porque es un concurso para el servicio en español. O sea que si tienes tu historia y la quieres desarrollar en español para el reto webtoon, eso es lo importante. Obviamente no deberías hacer una entrega de tu sumisión si es en inglés. Quiero añadir algo a eso. La gramática, para que se pueda entender para los hispanohablantes, tienes que chequear bien, que está escrito bien. Entonces puedes buscar a alguien que te puede corregir o repasar tu trabajo antes de que lo publiques para asegurarse que tienes lo menos, idealmente cero, errores gramáticos. Ah, sí. Yo también sufro con eso porque vivo en los Estados Unidos y se me olvida el español. Aunque haya nacido en Perú y crecí en Perú, pero me vine de muy chiquita, solo se me olvida mucho. A mí también me pasa, no se preocupen, eso le pasa a todo el mundo. A ver, aquí hay otra pregunta de Daquia. Dice, ¿habrán menciones honoríficas que no son premiadas aparte de los tres puestos? Bueno, la razón por qué tenemos las menciones especiales con la beca de Webtoon es porque sentimos que no ofrecimos suficiente para las menciones honoríficas del año pasado. Entonces, bueno, las menciones honoríficas son dos del tercer lugar. También preguntan aquí, ¿podemos subir dos historias? Sí, puedes subir cuantas historias tú quieras, pero solo va a ser calificada. ¿Una? Solo un ganador, un trabajo ganador. Si entregas como tres, no puedes ganar tres premios, solo una. Exacto. Hay otras por acá también. ¿Pueden tener distintos dialectos hispanohablantes los personajes para mayor diversidad? Sí, puedes, pero, por ejemplo, algunas de nuestras series originales tienen palabras que son específicas a ciertas regiones o culturas. Entonces, recomendamos que pongas como referencia qué significa para los que no son. Porque, por ejemplo, hay palabras que en México significan una cosa, pero en Argentina significa otra cosa o significan groserías en diferentes países. Entonces, solo tener cuidado de aclarar qué significa este dicho o la palabra que estás utilizando para que los demás aprendan una nueva palabra. Y así ayudamos a todos a entender y que no vayan a ofenderse si usas una palabra que para ti está bien, pero en su país es una grosería. Ahorita que hemos hablado bastante del reto WebTune en sí, me gustaría cambiarlo un poquito a Blanca. Y Blanca, me gustaría preguntarte, ¿cómo has logrado continuar tu éxito en la plataforma y en la producción de tu serie? Bueno, solo he tenido dos meses en la plataforma, pero creo que ayudó mucho de que a mí, en lo personal, me gusta leer y me gusta crear historias que tienen temáticas y estéticas muy populares en WebTune. So, creo que eso ha ayudado mucho. Pero también diviértete con cada episodio que dibujes, ¿no? Que sea algo que de verdad a ti te guste leer. Porque para mí, Muerta no escrita es lo que yo, me hubiera gustado ver en otro cómic para yo leerlo, para yo consumirlo. Esto es que me hago mi propio contenido ahorita. Buenísimo que lo mencionaste porque creo que es en uno de los talleres que lo han mencionado, que he montado el día de hoy en el área de Latinoamérica. Han mencionado mucho el hecho de, si vas a crear una historia, si vas a crear un cómic, que sea para ti. Porque al fin del día, lo que a ti te gusta es lo que te va a despertar todas las mañanas como a Blanca. A crear. Bueno, nos queda un minuto y veinte segundos. Otra pregunta que te quiero preguntar, que aquí puedes, you can go off, puedes decir todo lo que quieras, Blanca. ¿Qué consejos le darías a los participantes del reto WebTune 2021? Bueno, ya di mi primer consejo antes de los tres episodios, por favor, los primeros tres. No te preocupes por el resto, por ahora los primeros tres, si quieres tener un chance bien grande. Ok, ya. Mi otro consejo serían de que cuando el contest termine y tengan ese mes, no sé, mes y medio que están evaluando, siéntense y organizen su historia. Porque cuando yo gané y me comenzaron a hablar, yo no sabía nada de mi historia. Me desesperé y no sabía qué hacer. So, organícense en ese tiempo que están haciendo los jueces, este, evaluando. Y si ganas, entonces vas a tener más información sobre tu historia y todo el proceso va a ser más suave, ¿no? Creo que eso es todo. Y cuídense las manos y los brazos y descansen y duerman. Tiren mucho, tomen agua. Agua también, sí. Súper, bueno, ya hemos terminado, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos por estar aquí y hablar con nosotros y muchas gracias, Blanca, por ser parte de este panel, de este evento. Muchas gracias por todos tus consejos. Jessica, también muchas gracias por estar aquí. Les he compartido en el chat tips para creadores, chequenlo, para que se preparen un poco más para el reto Webtoon 2021. Así que, Jessica y Blanca, digan un breve adiós y nos vemos después. Chao, buena suerte. Buena suerte, chao. Chao, gracias a todos.